Los hombres y las mujeres que ves en Sea Sepper destruyendo los nubes ilegales y salvando los animales con sus propias manos son personas. Justo como tú y yo. Déjame decirte algo a nuestros padres, niños y amados. Ahora, más que nunca, estamos juntos. Seguir a la vaca de la extinción. Porque si los océanos mueren, nos mueren. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!